por nosotros y que ante una situación de modificación nos limita nuestras capacidades de reacción. Sin embargo, la crisis es una gran oportunidad para todos, porque nacen ahí, como mencionó hace un momento, las grandes oportunidades. La siguiente, podemos ver noticias que las tenemos todos los días. Todos los días vemos información acerca de cómo tratar, cómo están tratando el coronavirus. Lo bueno de hoy es que, como lo veía hoy día en la mañana, la tecnología nos permite encontrar informes rápidamente. Y los informes hoy de diferentes empresas, como Ipsos, que es la que vamos a poder revisar hoy día juntos, nos dicen lo siguiente. Pasamos a la siguiente. Hoy día, el gobierno está trabajando en diferentes escenarios en base a cómo está avanzando la pandemia. Y está haciendo su parte para que nosotros hagamos la nuestra. No olvidemos lo que dijo alguna vez el presidente de Estados Unidos en la década de los 60. No esperemos qué hace el gobierno por nosotros, sino qué hacemos nosotros por el gobierno o por el Estado. Y nosotros tenemos que ver y revisar y trabajar siempre para encontrar esas oportunidades que nos da este tipo de cambios. La siguiente, por favor. Como ven, y lo hemos visto también y lo comparten muchas empresas de telecomunicación, ya hay planes establecidos para la reactivación económica, porque no podemos detenernos. El Perú ha estado en un camino determinado para poder lograr el auge y no podemos detenernos ante una situación como esta. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a ver lo que dice el informe de Ipsos sobre qué ha pasado con el consumidor. En la siguiente. A nivel mundial, no solamente local, ha habido muchos cambios. En todos los sectores en los cuales participa uno como consumidor, ha habido cambios. En el sector de compras, en las finanzas, en la tecnología, en la educación, en el transporte, en la alimentación, en la salud, en todos ha habido cambios. En la siguiente podemos ver, en la siguiente lámina podemos ver cómo ha afectado los indicadores de consumo a nivel mundial en todos los países. Aquí vemos un indicador donde nos habla de Europa, nos habla de América, todos los países han visto afectados. Este es un tema mundial. En la otra lámina podemos apreciar cómo ha afectado en las industrias. La gráfica número uno nos muestra el efecto en los supermercados y el efecto en lo que es los restaurantes. Cómo la diferencia entre uno y otro y cómo se han visto afectados industrias como estas, donde están los restaurantes peruanos también. Ni que hablar de lo que es el turismo. El turismo es una de las industrias más afectadas y la que se va a demorar más en salir adelante. En el caso del entretenimiento, ni siquiera Hollywood se ha podido salvar de este duro golpe que es el no poder asistir a eventos para poder ver las grandes películas, porque hoy en día, al no tener una cura para el coronavirus, tenemos que quedarnos en casa. A nivel país, en nuestro país, todos sabemos, porque lo hemos visto, son los consejos que nos da el Estado, podemos ver cuáles son los principales cambios y en los hábitos de las personas. Hace un tiempo atrás, uno no tenía, uno se dedicaba tanto al tema de la higiene, de la salud, el ahorro, el teletrabajo, el tema del consumo por internet. Antes, hasta antes del mes de marzo, el consumo por internet en supermercados era casi nulo, era muy bajo. Principalmente la gente compraba ropa, electrodomésticos, pero no productos de pan llevar. Sin embargo, la situación como se presentó, nos obligó a llevar a conocer este comercio, a confiar en él, porque una de las cosas que más pensaba la gente era que podía ser hackeado, no era seguro para hacer sus compras, para exponer sus cuentas y hacer consumo por internet o comercio electrónico. A su vez, también, el delivery. Mucha gente usaba el delivery, ¿para qué? Para lo que era, este, restaurantes. Las grandes empresas que nacieron, empezaron a crecer a nivel mundial, que se entregaban productos, son misiles, eran principalmente restaurantes y farmacias. Hoy en día, recibo productos del mercado, productos del supermercado. Esto es una gran oportunidad que debemos ver, aquellos que han mencionado que quieren poner un negocio de expender frutas, es un gran momento, ya que los consumidores ahora están empezando a acostumbrarse a ese tipo de servicio. La siguiente, por favor. Bueno, pueden apreciar en este indicador, el aumento justo en estos puntos, el streaming, la venta online, los pagos y transferencias a través de bancos, también ha tenido una mayor participación. Todo lo que tiene que ver con internet, las videoconferencias, todo ha tenido un aumento importante. Miren algo importante también. Antes, cuando uno se relacionaba socialmente, usaba el chat de WhatsApp, usaba otro medio de comunicación como red social, hoy día se usan las videoconferencias. Ahora ya no se puede uno reunir presencialmente. Entonces, tiene que usar estas herramientas y es una de las que también se ha visto beneficiadas. Industrias que se han visto afectadas y que tenemos que revisar, aquellos que trabajan en estas industrias, líderes de estas empresas, tienen que revisar qué van a tener que hacer, cómo reinventarse, son restaurantes, supermercados y las otras. ¿Cómo voy a poder atender a mis clientes cuando empiezan a demandarme más productos? El supermercado es uno de los que nosotros todos podemos confirmar que hoy en día la demanda es tal que muchas veces no encontramos los productos que queremos. No los encontramos, lamentablemente no podemos ir a otros supermercados, salvo que vayamos a través del comercio electrónico para encontrar ese producto. Tienen una tarea importante que es asegurar la logística para que los clientes puedan lograr obtener los productos que quieren, porque es algo que vamos a discutir más adelante. Yo también tengo que darle a mi cliente una excelente experiencia para que me siga comprando, para que regrese a comprar. Como les decía, las otras industrias que están siendo muy afectadas, y como vamos a ver en los informes, van a tener problemas en el corto plazo para poder recibir clientes, a pesar de todos los esfuerzos que hagan, van a tener un ligero, una ligera audiencia que se va a revertir poco a poco, pero ya no va a ser igual, son restaurantes, son centros comerciales, cines, conciertos, todo lo que tenga que ver con reuniones y aglomeración de personas, porque las personas van a temer, van a temer salir, reunirse en un lugar donde haya personas con COVID-19 y verse infectados. Entonces van a tener un arduo trabajo, van a tener que encontrar nuevas propuestas de hacer negocio para poder invitar nuevamente a esos clientes y que vayan a sus lugares. O buscar otras alternativas. La más cercana que se está dando ahorita es aquella en la cual el restaurante va al cliente, están trabajando en las propuestas, con un procedimiento, un protocolo adecuado, y como vamos a ver más adelante, demostrándole a los clientes que siguen protocolos en completo de cuidado, higiene y salud. ¿Qué es lo que va a exigir el consumidor peruano después de esta pandemia? Como lo dije hace un momento, higiene, seguridad, distanciamiento, que el local tenga las medidas de sanidad adecuados, que tenga alcohol, que tenga otros aislamientos que uno pueda acceder rápidamente para poder limpiarse, no va a ser fácil para ellos, igual que el cine. Y como hemos visto, las personas van a desconfiar. ¿Por qué? Porque vemos que cuando se aglomeran en lugares como estos, pierden esos niveles de seguridad, se acercan mucho, y va a haber que hacer un trabajo de capacitación, no solamente a las personas que entran en la organización, sino también a los que van a asistir a esos locales. Un trabajo duro no es imposible. Los supermercados, hoy en día, también son un foco infeccioso, y van a tener que seguir los mismos mecanismos de seguridad para lograr que no lo sean. Un tema importante, aparte de la limpieza, aparte del cuidado, aparte de encontrar con los implementos, es la capacitación al personal y a sus clientes. Es algo que no se van a salvar, pese a que son una industria aceptada para poder consumir, para poder generar consumo, y que es una necesidad de las personas ir a esos locales, tienen que velar por ese cuidado. Y los clientes lo exigen, como pueden ustedes apreciar en el informe, lo exigen como número uno para poder ellos confiar en esa empresa, para poder ellos seguir comprando en esa empresa. La salud. Pese a que todos, de alguna manera, hemos cuidado siempre nuestra salud, hemos buscado prevenir a través de seguros, asistir al médico cuando uno se siente mal, hoy día va a ser algo que va a formar parte de la canasta básica con un presupuesto importante. Como pueden apreciar en el informe, el aumento en el gasto de salud, y los que mantienen ese nivel de gasto, tienen una participación muy importante en el presupuesto de la familia peruana. La salud va a ser importante, y no solamente la salud como lo van a ver en los siguientes informes, personales o de la familia, sino ahora hay una mayor preocupación. ¿Por qué? Porque el Estado dedique presupuesto a la salud pública, a un programa de salud pública integral. El tema que lo han mencionado también en el chat, de lo que es las compras online. Durante este periodo de cuarentena, los consumidores han utilizado el comercio electrónico. ¿Por qué razón? Por obligación, efectivamente. Pero, ¿qué les ha podido demostrar el comercio electrónico a los consumidores? Que han podido ahorrar tiempo, que han podido obtener conveniencia también, porque han podido tener el producto en su domicilio, en lugar de que ellos tengan que ir, retirar dinero, tomarse tiempo en hacer las largas colas, y tomarse una gran cantidad de tiempo, y a veces no acceder al producto que ellos querían, porque no estaba en la despensa. El comercio electrónico les ahorra todo eso. Solamente tienen que seguir un proceso, hacer clic en su cuenta, y esperar y coordinar la fecha de entrega. Eso, si el comercio cuida que ese proceso sea el más eficiente posible, van a poder tener mayores clientes, y van a poder tener las empresas más clientes de los que hay ahora. El comercio electrónico tiene un potencial increíble, y aquellos que tienen un emprendimiento, que buscan usar este canal como medio de llegar a sus clientes, está en el camino correcto. En el caso del comercio no presencial, para productos básicos, hoy en día, no solamente los supermercados han podido, de alguna manera, llegar a sus clientes a través de este comercio. Yo mismo he... los mercados de abasto, que hay empresarios, hoy, que han visto la oportunidad, de diseñar estrategias, en las cuales han podido manejar el comercio electrónico, o a través de delivery. Y esto, les va... les ha permitido encontrar una oportunidad de negocio. Muchos de ellos, están entregando a domicilio a los clientes, y están ganando adeptos. Y esto es muy importante. Esto le permite a un mercado que se considera un mercado que iba a, de alguna manera, desaparecer en el tiempo, a seguir manejándose y reinventándose, a través de un canal nuevo, importante, y que va a permitir llegar a más clientes. Una industria que ha nacido hoy, que de alguna manera es el mercado... este... nueva, es el streaming educativo. Lo que estamos haciendo hoy en día, ahora, y que muchas empresas lo están haciendo, la posibilidad de recibir educación en línea. Esta, de alguna manera, esta industria, no es nueva. Ya ha habido mayor tiempo, en el cual se ha buscado llegar a las personas más alejadas, o buscar tener esta estrategia, llegar a las personas para que ahorren tiempo, y puedan educarse. Lo que, como en otras industrias pasa, es que, ahora, este confinamiento, ha obligado a muchas personas a tomar este servicio, a través del camino online. Y ya, también, han podido apreciar, de que les da, y les permite, obtener el conocimiento que necesitan, certificarse, y poder seguir avanzando, en sus planes de mejora, este profesional. Una industria, también, justo lo revisaba, en la tarde, que tiene mucho trabajo por delante, y que tiene que, desde hoy, para diseñar una estrategia adecuada, primero comercial, para poder llegar a los clientes, y vender lo que ya tienen comprado, para también llegar a los clientes, más adelante, es la industria textil. Como pueden apreciar, en el informe, las personas, no tienen pensado, comprar ropa, en por lo menos, seis meses. Priorizarán, educación, alimentos, hay mucha gente, que ha dejado de trabajar, hay mucha gente, que se va a reinsertar, después de esta pandemia, en el mercado laboral, y ellos no van a poder, tampoco comprar. Entonces, es una industria, que tiene que trabajar mucho, y segmentar, para poder llegar, a aquellas personas, que sí pueden comprar el producto, sí pueden llegar a él, y que de repente, con una oferta comercial atractiva, lo pueden hacer, en menos tiempo, del que habían pensado. El streaming, que es, el streaming, vinculado, al entretenimiento, es un, servicio, este, que ya antes, había aprovechado, la industria. Llegar al cliente, a través de este, de este mecanismo, ya lo han, lo han, lo han, podido manejar, y de manera muy eficiente. Ellos, han logrado llegar, a las personas, de, y encontrar, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su interés, las posibilidades, de, encontrar, un entretenimiento adecuado, y que de alguna forma, ha crecido, en estos momentos, y que va a mantenerse, en el tiempo, no va a tener, un crecimiento fuerte, después, porque las personas, ya van a empezar, a generar, este, a tener actividades, y dedicarse a otra cosa, pero hoy en día, ha demostrado, que es un, una industria muy importante. La oportunidad, para los restaurantes, y fast foods, ya, se está trabajando, en una, política adecuada, para poder llegar, a los clientes, ya a partir de, en la siguiente semana. Hemos visto, que hay restaurantes, que ya se han preparado, y han llamado, a los medios de comunicación, para, demostrar, cuál va a ser, su mecanismo de atención, a los clientes. Aquellos restaurantes, que están preparados, y que tienen un servicio, de entrega a domicilio, van a poder salir, a demostrar, a partir de la próxima semana. Tienen que tener, el mismo cuidado, que mencioné, para el tema, de, de, los supermercados, o los centros comerciales. Seguir un protocolo, adecuado, de seguridad, que de alguna manera, el cliente, sienta la confianza, de que ellos están, de alguna manera, siguiendo ese protocolo, al pie de la letra, para llegar, a ellos, con, con platos, con productos, este, preparados, totalmente seguros. Otra de las, industrias, que nosotros, hemos podido, ver, que ha crecido, y que también, ha existido, durante un tiempo atrás, es el teletrabajo. Nos obliga a la pandemia, pero sin embargo, empresas, ya tienen más de 20 años, haciendo este tipo de, de, usando este tipo de herramienta, casos como IBM, o otras industrias, que de alguna manera, lo han tenido, dentro de sus políticas, pero sin embargo, la desconfianza, de los mismos empleadores, ha, obligado a que no ha sido, haya sido muy utilizada, esta herramienta. Hoy en día, el principal beneficio, para, las empresas, por ejemplo, es que, les ha permitido, generar unos ahorros, en energía, en otros gastos, que antes no tenían, trasladándoselo, a los, a los trabajadores, sin embargo, para el trabajador, es mucho más adecuado, poder trabajar, de esta manera, son mucho más eficientes, muchas veces trabajan más, pero logran hacer, sus actividades, y si esto, se mantiene, de manera adecuada, puede ser una gran oportunidad, para ambos, trabajadores, empresarios. Como les decía, al inicio también, el tema de los, las reuniones sociales, las hemos perdido, muchos estamos, algo fastidiados, de repente tristes, porque ya no nos reunimos, con la familia, los amigos, pero en su lugar, el incremento, de las videoconferencias, ha sido importante, y es una industria, como la que tenemos hoy día, el Zoom, o otras, herramientas, que van a permitir, que las personas, generen nuevos, nuevas oportunidades, a través de estas herramientas, y se generen nuevos negocios, de alguna manera, aledaños, o nexos a este, por ejemplo, quien no va a decir, hoy, la próxima semana, nos reunimos, y nos vamos, por ejemplo, hay otra herramienta, que tiene que ver, con este, poder juntarse, con los amigos, comprarse sus cervezas, y tomar, de manera separada, pero de alguna manera, emular, lo que hacían antes, cuando se reunían, esto es algo, que puede explotar, aquellos que quieren, dedicarse a la venta de snack, o la venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Una industria importante, que también ha tenido, una, un crecimiento, del uso, de sus herramientas digitales, y que es, de alguna manera, algo que va a generar, también, que, crezca, algo que los bancos, están haciendo, hoy en día, de comunicarle, a sus clientes, que busquen estos canales, que se vayan, de sus agencias, y le da a permitir, más eficientes, es la industria, como dije, financiera. Hoy en día, muchos hacemos, nuestras transacciones, a través de canales digitales, y estos, nos van a permitir, la seguridad, la oportunidad, y la conveniencia, de hacerlo también, en nuestra casa, en nuestro lugar, donde estemos, ya no tenemos, tengamos que ir al banco, a hacer una transacción, quien nos ha tomado, un buen tiempo, haciendo cola, tomando tiempo, y demorándose, en esta transacción, cuando lo puede hacer desde casa. Ya hay bancos importantes, que lo están publicitando, comunicando, y que hoy en día, también la pandemia, nos ha obligado, a hacerlo, este, hoy en día. En el caso, de lo que esperan, los peruanos, hay dos resultados, en este, en este, en este, informe. de cara, a lo que esperan, de, después de la pandemia, lo hemos visto antes, la preocupación, por la limpieza, y seguridad, en todas partes, el tema, del respeto, por los profesionales, de la salud, el, la preocupación, porque, los gobiernos, no solamente acá, sino en otras partes, desarrollen, programas básicos, y programas integrales, de salud, para poder, estar preparados, y evitar que pase, lo que está pasando hoy, no solamente en Perú, sino en países de todo el mundo. Hace cinco años, Bill Gates, señaló esto, que teníamos que estar preparados, para poder atender, situaciones como esta. Pero, es un empresario, es un visionario, pero sin embargo, ya se, caía de maduro, el tema de que, los sistemas de salud, a nivel mundial, no estaban preparados, para este tipo de eventos, y lo hemos demostrado. Hoy en día, el peruano, también se suma, a exigirle a su gobierno, que tenga, tenga un sistema integral, de salud, que le permita, estar tranquilo, para situaciones futuras. Hoy en día, ya vivimos una situación, que sabemos que puede repetirse, ¿no? El tema del cuidado, de la salud. ¿Quién no ha estado, o ha podido apreciar, programas, donde se ha mostrado, la ciudad, los animales, la recuperación, de los ríos. El tema del cuidado, de la naturaleza, de este tema, va a quedar mucho, en la mente de nosotros. Vamos a tener, una preocupación mayor, por el, por proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestro planeta, y eso, es algo que, ha podido apreciarse, en los informes. El uso de las plataformas, virtuales, ustedes lo han mencionado, también lo hemos visto, hemos visto en el informe, es muy importante ahora. Ahora, todos vamos a querer, seguir utilizando, y, como vamos a ver, en la siguiente, en los siguientes láminas, como empresarios, tenemos que estar preparados, para poder, atender, lo, la demanda, que se viene, ahora. A nivel personal, ¿qué es lo que espera, el, el peruano? su presupuesto, de salud, va a ser mayor, de mi, mi ingreso, voy a destinar, partes o recursos, para no solamente, para, para gasto, sino para ahorro, para estar preparado, ante una situación futura, para estar preparado, no solamente, eh, para gastar en salud, sino para gastar en alimentación, para poder atender, este, situaciones como las que se está dando ahora, me quedo sin trabajo, porque, mi industria, se ha visto afectada, para tener una mejor calidad de vida, otra de las cosas, que también han aparecido, es la salud mental, el destinar, parte de mi presupuesto, para un presupuesto, de atención de psicólogos, el tema de gastar ahora en delivery, muchos, van a usar el canal virtual, van a usar el servicio de entrega a domicilio, es algo que va a crecer, es algo que va a crecer, más allá de lo que, podamos, podamos nosotros, hoy día, de repente pensar, y como empresarios, van a tener que ver, y, poner todas las papas en, en el asador, para poder diseñar estrategias, diseñar propuestas, de valor, de cargos clientes, que los atraiga, para que puedan, usar sus canales virtuales, aquellos que tienen esa idea, de diseñar, este, canales virtuales, como ustedes lo han dicho, en las preguntas, que se han hecho, a pesar de todo, lo que estamos viviendo, el peruano, piensa, que vamos a poder recuperarnos, máximo en dos años, o sea, no es un largo, tiempo, el que, que vamos a estar así, en una situación de incertidumbre, en que puedan pensar, de que, va a haber falta de trabajo, lo bueno, es que hay un positivismo, y una actitud positiva, y eso es importante, porque eso, va a permitirles a ustedes, como empresarios, poder llevar adelante, sus negocios, sabiendo que la gente, no está, no está desanimada, no está pensando, que esto no, que va a tener, largo, largo duración. Hace poco, también, pude revisar, que, una, un informe internacional, de una empresa, este, europea, sobre los cambios, en las actitudes, en los hábitos, no solamente de consumo, tradicionales, en las personas, a nivel mundial, hay muchas industrias, que van a nacer, nuevas, y que acá, también va a pasar, en el cual, van a poder aprovechar, esa necesidad, de estos consumidores. Una de las cosas, que se ha despertado, hoy, es la necesidad, de hacer todo en la casa, el de estar más cerca, con la familia, el de cuidar a tu familia, y eso, va a generar, posibilidades, de hacer, propuestas, de generar, nuevos servicios, para el hogar, nuevas propuestas, en la casa, más, streaming, relacionado, a teatro, a clases, que antes, las tomábamos, este, fuera, muchos temas, de higiene, muchos temas, de inclusión, de respetar, a las personas, de darles su espacio, hay muchas industrias, el tema, del cuidado del planeta, el tema, que también podemos apreciar, en la diapositiva, del medio ambiente, y del aire, el cuidado del aire, el tema, de usar, más, electrónica, robots, para poder, este, estar, de alguna manera, no expuestos, a personas, que puedan estar con, este, este, virus como este, o sea, hay muchas cosas, que han nacido a nivel mundial, y el Perú, está inmerso también, en este consumo, y es muy interesante, porque son nuevas industrias, que hoy día, empresarios como ustedes, deben también ver, que desarrollar, nuevo, que no esté, en el ámbito, del mercado tradicional, y que pueda, generar esa necesidad, en los clientes, para que ellos, adquieran su producto, o servicio. como resumen, que, cuáles son, los principales factores, o los principales cambios, que se han dado, en las personas, distanciamiento social, cualquiera de ustedes, y nosotros, no podemos decir que no, vamos a tener, el cuidado, de estar un metro, de la otra persona, ya no vamos a ir a eventos, donde podamos juntarnos, y estar juntos, no, de repente, ya nos va a costar, también reunirnos, con los amigos, el tema, de la seguridad, como lo vimos, en el informe de Ipsos, un tema, que vamos a cuidar muchísimo, el tema, de, los hábitos, de consumo, han cambiado, definitivamente, y no van a regresar, a su estado normal, ya no vamos a regresar, al antes, hoy día, el tema, va a ser distinto, la educación, yo me sumo, a todo lo que tienen hijos, van a permitir, que sus hijos, vayan a su centro de estudios, dentro de dos meses, la educación a distancia, va a ser muy importante, que se formule, que se diseñen políticas, que se diseñen un plan de trabajo, y que los niños puedan ir, al colegio virtualmente, por lo menos, elegir esa opción, se dé la posibilidad, de que se elija, la opción presencial virtual, más adelante, y que uno elija y vea, y que tenga, ambas alternativas y propuestas, como empresarios, ¿qué es lo que tenemos, que hacer hoy? Primero, liderazgo transicional, el mundo ya cambió, las cosas ya cambiaron, tenemos que ser realistas, y saber que de aquí, tenemos que partir, desde este momento, un enfoque de solución, resolutivo, tenemos que pensar, de manera proactiva, en solucionar, nuestros problemas, si tenemos un negocio, si tenemos una empresa, si tenemos un trabajo, en el cual, tenemos que modificar, el enfoque, modificar, cambiar nosotros, tenemos que hacerlo, y tenemos que pensar, en solucionar lo que viene, las cosas van a ser positivas, tenemos que hacer una actitud positiva, y pensar en eso, la resiliencia, la capacidad, de enfrentar situaciones, hoy en día, difíciles, es muy importante, reimaginarme, si hoy día, yo tengo una empresa de textil, en Gamarra, como muchos, lo están haciendo, y no puedo vender productos, como los que vendía antes, como Polos, el rehacerme, para poder elaborar, mascarillas, es una actitud, que han tomado, muy rápida, e importante, ejemplo, la empresa Tambo, hoy en día, está, vendiendo productos, que van a llevar, esa no era su propuesta, valorantes, sin embargo, se ha reinventado, para poder seguir, manejando, dándole trabajo, a sus colaboradores, y poder seguir, reinventarnos, para poder seguir funcionando, y operando adecuadamente, y el tema de, comenzar, vamos a tener que comenzar, después de todo esto, hoy día, ya debo yo estar pensando, en qué hacer, retomar mi negocio, pero también retomarlo, con una reinvención, ya tengo que estar pensando, hoy, como ustedes, en qué deberían hacer, ya, y ponerse a trabajar, lucro, ver, revisar, y ver, qué alternativas, van a poder manejar, para cuando esto, empiece a caminar, una de las herramientas, que podemos nosotros, brindarles, en el CIDE, son herramientas de gestión, que ustedes les permita, poder gestionar, su negocio, en una herramienta, como la que les estoy mostrando, permite saber, en qué momento, se encuentran ustedes, dónde están hoy, para poder saber, qué tienen que hacer, en qué momento, está su empresa, si es una empresa, que está operando, se dedica a una labor, que es notamente presencial, por ejemplo, hoy en día, yo, entrego mis productos, presencialmente, en un local, pero sé que la gente, no va a ir, con esa frecuencia, porque no es un producto, de pan llevar, qué puedo hacer, venderle online, por ejemplo, y luego vamos a ver, en una diapositiva, y que él pueda recoger, el producto, solamente recogerlo, en un establecimiento, determinado, lockers, o en algún lugar, donde él pueda recoger, nada más el producto, pero lo compro yo online, es un ejemplo, eso se llama, omnicanalidad, que yo pueda venderle al cliente, y él lo pueda, puede elegir, despacho, o puede elegir, ir a un establecimiento, recoger el producto, esta herramienta de medición, permite ver, cómo estoy yo, como empresa, la otra herramienta, es saber, cómo está mi equipo de trabajo, en qué situación está, qué tipo de colaboradores tengo, si yo ya tengo un negocio, o soy el jefe de un área, saber cuál es el equipo que tengo, qué valores tiene, qué herramientas, qué skills tiene, qué habilidades, qué actitud tiene, para poder saber, y poder reinventarme, no se olviden, que hoy día tenemos herramientas, como Agile, como les dicen, que permite poder hacer actividades rápidamente, si son empresarios, si son emprendedores, y ustedes pueden tomar la decisión rápidamente, para poder entregar, realizar un cambio de manera rápida, herramientas también como esta, donde yo, ustedes, no sé si han visto, conocen el Canvas, me permite identificar, dónde estoy, cuál es mi propuesta, cuánto presupuesto tengo, qué equipo tengo, y a través de ello, lograr lo que les dije anteriormente, y si tengo ahorita una actividad, yo ya estoy trabajando, estoy encaminado, y tengo que reinventarme, identificar qué actividad tengo, para poder elegir, cuál hacer, otra herramienta, que también les damos a la hora, para que ustedes puedan gestionar su negocio, hoy en día, la innovación es muy importante, y en el CIDE, trabajamos también, por brindarles esa información, para que ustedes la conozcan, herramientas de gestión, innovación y estrategia, son muy importantes, y nosotros las utilizamos, para que ustedes, las conozcan, y puedan también, llevarlas a cabo, la innovación hoy en día, tiene que ser constante, este proceso, que acabamos de revisar, no es solamente, porque sería una pandemia, y tenemos que reinventarnos, siempre estamos, tenemos que estar en esa búsqueda, esa búsqueda, nos va a permitir, poder competir, y algo que no pueden, olvidarse ustedes, es de, el cliente, el cliente que ustedes, elijan, el cliente que ustedes tengan, tienen siempre que pensar, en él, alrededor de él, y para eso, no importa que sea, en industria, que sea, una empresa de servicios, que sea una empresa, que vende productos, tenemos que diseñar, una estrategia de experiencia, donde, pensemos en el cliente, qué es lo que el cliente, necesita, acompañarlo, siempre, en todo, desde el inicio, hasta el final, yo no me puedo olvidar, de mi cliente, cuando ya terminé de venderle, o cuando le di el servicio, yo tengo que acompañarlo después, llamarlo por teléfono, preguntarle cómo se siente, cómo le fue, en la experiencia que tuve, si no me logró localizar, cuando él me llamó, llamarlo yo por teléfono, no olvidarme de él, si el cliente, no me compra hace tiempo, ¿por qué no me compra? Invitarlo, enviarle alguna propuesta, hace unos días, escuché, a un experto, en marketing, señalar lo siguiente, qué pierdes tú, como empresa, con que te acuerdes, de todos tus clientes, se les diga, se les invites, se les diga, por ejemplo, Guillermo, ayer vi, sé que te gustan los pájaros, y ayer vi, un documental interesante, lo tengo acá conmigo, te lo envío a ti, para que sepas, para que lo tengas, y lo puedas disfrutar, que el cliente sepa, que tú te acuerdas de él, en todo momento, es muy valioso, para lograr lo que podemos apreciar, que es, que sea leal conmigo, y que siempre regrese, y me compre, eso es muy importante, y les pido, que eso siempre lo tengan presente, el cliente, ese que nosotros, el centro de todo, pero no solamente debe estar, en esa parte, llamémosle, teórica, sino debemos de, pensar siempre en ello, ¿por qué? porque para lograr, que el cliente regrese, y nos recomiende, tenemos que lograr, muchas veces, superar sus expectativas, porque el cliente percibe, como lo ven en la gráfica, y saben si es que, lo que yo le brindé, es correcto o no, el cliente, debe ser leal con nosotros, y para eso, tenemos que trabajar en ello, en la pirámide esta, similar a la de Más Blue, podemos apreciar, que el cliente tiene, primero, tenemos que ser efectivos con él, ¿por qué? ¿por qué tenemos que darle, el servicio que él pidió, o tenemos que resolver su problema, y rápidamente, ya no nos espera, el cliente, quiere que lo solucionamos rápidamente, telefónica o movistar, quien no ha pasado, por esa experiencia, donde ha pedido, resolver un problema, por teléfono, y ha esperado 30 días, quien no se dio un tío, molesto entre ellos, el cliente ya no, ya no solamente exige, y te exige a ti como empresario, te denuncia muchas veces, pero aparte de ello, tenemos que velar, por el tema emocional, aparte de que le resolví el problema, aparte de que lo hice rápidamente, lo atendí bien, lo atendí de tal forma, lo acompañé en toda la experiencia, para que él regrese, eso siempre, debe estar en su mente, como empresarios, en ese journey de cliente, como le llamamos en marketing, yo debo tener tres momentos, el antes, donde yo gasto, todos mis esfuerzos, para tener un cliente, para atraerlo, para que me compre, ahí tengo esfuerzos financieros, de marketing, de personas, durante esa experiencia, durante ese tiempo, que está conmigo, también tengo que cuidarlo, y después, como lo he venido diciendo, es el momento, mucho más importante, donde debo de lograr, que se quede conmigo, y que me sea leal, acá tienen otro diseño, que le brindamos nosotros, en CIDE, donde le podemos, enseñar, cómo diseñar, ese journey de cliente, desde el inicio, hasta el fin, y poder ustedes, tener métricas, saber, en qué momento, realizar cada actividad, o acción, para que el cliente, les compre, se mantenga con ustedes, y los recomiende. Un estudio, de otra empresa, este, dedicada, a la investigación, de mercado, nos dice lo siguiente, hoy en día, en el momento, de la pandemia, qué tengo que hacer yo, como empresa, si ustedes ya tienen un negocio, que no está operando, de repente no está operando, de repente no están vendiendo, pero qué deberían hacer, según este estudio, ustedes tienen, acompañada al cliente, les dije, ¿no es cierto? que perderían, con llamarlo, con enviarle un mensaje, y decirle, como lo están haciendo, muchas empresas hoy, de, oye, sigue estos mensajes, por este, esta comunicación, y estos pasos, para cuidarte, para que tenga salud, para que no te contagies, lávate las manos, la distanciamiento social, ese tipo de comunicación, ese tipo de acercamiento, de relación con el cliente, va a permitir, que ese cliente, cuando pase esto, y tú vuelvas a operar, te busque, te compre, tome tus servicios, puedes hacer publicidad, si es que tienes las posibilidades, y estás operando, y seguir haciendo, haciendo que el cliente, te recuerde, pero el que lo acompañes, el que puedas cumplir tu propósito, de no solamente, generar un negocio, que te permita a ti, generar ingresos, sino también, de darle un, tener un propósito en la sociedad, con tus stakeholders, con tus clientes, va a lograr, lo que tú esperas, que esa persona regrese, te compre, hay acciones, que son inversiones, hacia el futuro, donde no vas a tener un ingreso, en el momento, pero hacia el futuro. Acá hay ejemplos, de cómo, empresas, industrias, muchas veces reconocidas, ya a nivel mundial, están haciendo lo que te comento, Coca-Cola, la, la, esta empresa, Burger King, es extranjera, el AVE, es una empresa, brasilera, de la empresa Live, que, en Brasil, a nivel local, Smartfit, Smartfit es una cadena de gimnasios brasileños, pero sin embargo, mira lo que le dice a sus clientes, está, de alguna manera, brindándole a través del streaming, la posibilidad de que se sigan ejercitando, estas personas, este sector, este segmento de clientes, le van a ejercitarse, no van a dejar de hacerlo, y si la empresa, te acompaña, y no te cobra, porque lo están haciendo, totalmente gratis, ¿qué creen que van a hacer esos clientes? Van a ser leales a ellos, y van a regresar, cuando les permitan lograr, regresar, a sus locales, el banco de crédito, hoy día, la industria financiera, tiene una, una solución global, como industria, también, porque la superintendencia banca, se lo pide, de, de alguna manera, acompañar a sus clientes, en estos momentos, y, darle facilidades de pago, para que no se sientan abrumados, y no, no, y deje, y no, tampoco se veían afectados, en el sistema financiero, los tienen que acompañar, hay muchos que han dejado de trabajar, entonces, tiene que también, darles mensajes de ese, de alivio a sus clientes. En otras industrias, o en otros países, también, hay un acompañamiento, en este caso, esta es una universidad, este, colombiana, que está haciendo lo mismo, que están haciendo industrias, como el banco de crédito, o Smartfit, acompañando a sus estudiantes, dándole información, y dándole educación online, en, a veces, de repente, cursos, que no lo pueden tomar, porque las universidades están cerradas, pero que si los pueden tomar en su casa, como les dije, el mundo está cambiando, y ahora, clases de piano, baile, temas físicos, o temas de consejería de salud, pueden brindarse a través del canal online, y es algo que también tenemos que ver, nosotros, como negociantes, si queremos, tener, o implementar esas industrias, tenemos la oportunidad, este es el momento. aquí hay un ejemplo, que les mencioné, de un restaurante, este restaurante colombiano, les envía comunicación, a sus clientes, y les explica, todo el proceso, desde la toma del pedido, a través del canal digital, o por teléfono, y donde su personal está, de alguna manera, respetando, las políticas de salud, respetando el cuidado, con la entrega del producto, como sus mensajeros, o las personas que hacen el reparto, están, de alguna manera, preparadas, como también, ellos, desinfectan, sus, sus, este, movilidades, este, este tema, no solamente lo tienen que también, comunicar, sino demostrar, que genera este tipo de mensajes, confianza, que, los clientes, tomen los servicios, de estas empresas, que se están comunicando con ellos, que les están preocupando, por darles, esta información, por, de alguna manera, decirles, qué es lo que están haciendo, para llegar a ellos. Y si hablamos de estrategia, pensando en el cliente, y de alguna manera, pensando en la experiencia, les pongo un ejemplo, como ustedes pueden apreciar en el ejemplo, acá es una empresa de, de, este, General Electric, de, que vende productos como este, a una clínica, y que, de alguna manera, tiene que, demos, de, ayudar a la clínica, a decirle, a los clientes finales, oye, esta es una máquina, este, que toma tomografías, pero a niños. si el niño, que es el usuario final, de este producto, ve esta máquina, se asusta, tiene miedo, no quiere ir a, a tomarse el examen, porque a su vez, hay una experiencia, al momento, de entrar en la, en la máquina, este, que de alguna manera, también le genera ese temor. Pero miren, qué es lo que pasa, si la experiencia, que la empresa, el conjunto con la clínica, le demuestran, a, a sus usuarios finales, le demuestran, cómo podría cambiar esa experiencia, en lugar de vender eso. ¿Se dan cuenta? Han diseñado, toda una propuesta, de cara al usuario final, que se lo son los niños, de, de alguna manera, reemplazar esa máquina, fría, de alguna manera, de hospital, a una máquina, que da la impresión, que es una cueva, de este, este mundo, de, de Disney, y que el niño, se pueda entrar en ese mundo, entrando a, a esta, a este, a este aparato. La experiencia es distinta, la experiencia es diferente, y solamente con cambiar el diseño, y la presentación. Es algo que tenemos que pensar, al momento de, diseñar nuestras experiencias, para nuestros clientes. Otro ejemplo, ustedes, conocen los atel, o sea, los ateles es una empresa, dedicada a, a este tipo de servicios, de, de alguna manera, de brindar productos, que ayuden, o colaboren con las personas, a dar una sorpresa, a darle un regalo, un obsequio, a, este, sus parejas. Normalmente, eran osos, muñecos, pero miren lo que han hecho ahora, como propuesta de invención, para que, las personas, amigos, parejas, le regalen, a los hombres, que muchas veces son los que, que nos gusta este tipo de producto, una propuesta similar, a un ramo de rosas, pero, con cervezas. Esa es una manera, de diseñar, nuevas propuestas de valor, nuevas experiencias, para los clientes. Y como les decía, en este proceso, de reinvención, ustedes pueden diseñar, propuestas de valor, en las cuales, muchos tienen esta intención, de hacer comercio electrónico, de, a través de la omnicanalidad, puedan llegar a sus clientes, que no todos les gusta, de repente, recibir el producto, en su domicilio, no están, también hay que ver, los que no van a parar, no van a estar en su domicilio, en el momento de las entregas, y que de repente, a ellos les interesa, más bien recogerlas. Una propuesta, de un pick up store, donde yo pueda recoger, el producto que compré, ayer o hoy día, y antes de ir a llegar a mi casa, solamente lo recoja. Acá no hay venta, acá no hay, más que entrega de productos. Esto, con la situación actual, es una alternativa, que podríamos considerar, si queremos un negocio similar. O la venta de groceries, o la venta de productos, de pan llevar, casos como Tambo, donde yo compre, y uno de los medios, a que ahora, las personas van a necesitar, es, las tarjetas, o de alguna manera, las compras sin contacto. Y uno de ellos es, usar nuestro producto, nuestro, nuestro celular, como medio de pago. Esa es una industria, es un tema a tratar, muy interesante, de largo aliento, pero que va a ser también, parte del futuro, en este cambio, que está viendo. Y para terminar, no, no, no menos decirles, hay organizaciones, hay startups peruanas, que están aprovechando, el momento, esta situación, para poder demostrar, lo que valen. Una de ellas, es, la conocida, Guadalato ahora, que, ya antes, había ganado, unos premios, es, oficiada por CIDE, y que hoy día, está, de alguna manera, contribuyendo, con poder, llevarle, laptops, a todos los niños, a nivel nacional, del Perú, para que puedan, entrar, en los canales, este, y en la educación virtual, y esto es un boom, para ellos. Esta, este, de alguna manera, apoyo, que están haciendo al Estado, les va a retribuir a ellos, en poder ser, una empresa, con reputación, reconocida, que, les permita, generar nuevos negocios. Esta otra, empresa, es una empresa peruana, eh, nuevo, que, este, ha sacado una, una modalidad, se llama, saca tu cita, que es una modalidad europea, de, de obtener citas, para ir a, a sus citas médicas, pero que se ha reinventado, en estos momentos. Ahora, se llama, COVID-A, y de alguna manera, ha propuesto, a una propuesta, de, a través de su aplicación, de llegar a las personas, para poder tomar, eh, a las que están, de alguna manera, eh, o pueden ser, afectadas por el COVID-19, y poderlas monitorear en su casa. Y a través de esta herramienta, poder darle la información, a los médicos, de los centros de salud, y saber el estado, en el que está la persona, y poder, de alguna manera, tomar acción rápidamente, antes de que esto sea grave. Esta herramienta, es de una startup, es piruana, eh, ganó un premio el año pasado, eh, un premio de, de Movistar, y está buscando, que el gobierno, y espero que llegue así, le dé, la posibilidad, de que pueda, brindarse la meta, ahorita la acción, de manera gratuita, a todas las ciudades del Perú, y que puedan aprovecharla, para poder lograr, el objetivo que tiene. Bueno, yo les agradezco, este, estos momentos, eh, espero que esta información, les sea, de mucha utilidad, y que les ayude, a poder, ser positivos, tener una actitud positiva, y desarrollar sus, sus ideas de negocio, porque es una gran oportunidad, la que tenemos hoy, el canal digital, el canal online, todavía no está, nada explotado, en el Perú, hay una gran oportunidad, eh, y hay mucho, mucho, mucha esperanza, de las personas, de poder, salir adelante, y ustedes, aprovechar este momento. Vanessa. Guillermo, muchísimas gracias, por, eh, por, ¿cuáles son las industrias, que más o menos, van a estar, vigentes, van a, van a tener mayor proyección, y ahora vamos, con, con algunas preguntas, de, de las personas, que están acá conectadas, a ver, vamos a, vamos a ingresar, la pregunta es, Yuri, Trevejo, nos dice, ¿qué sinergias, podría considerar, para una pequeña empresa, constructora, que me ayude, a ser atractivo, para mis clientes, post pandemia, ¿no? En construcción, hay una, hay una enorme oportunidad, porque, hay una industria, que no la he mencionado, pero que es importante, que es el tema, de la realidad virtual, hoy en día, este, en la construcción, depende mucho, de las empresas, de arquitectura, y las empresas, que venden proyectos, y esto, ahora, el tema presencial, no va a ser, no va a ser utilizado, entonces, el poder diseñar, los arquitectos, diseñar proyectos, en esta tecnología virtual, de 3D, que hay hoy en día, y que se pueda presentar, a los inversores, por un lado, y a su vez, a los clientes, en el caso ya, de que los proyectos, se vendan a los clientes, va a ser muy utilizada, y ya lo están haciendo, ayer, antes de ayer, participé, en una charla, en donde una empresa, panameña, hablaba de esto ya, porque también, ellos están en una situación similar, y les hicieron la misma pregunta, ¿qué sucede, en el sector de construcción, y en el sector de venta, de viviendas? El tema, que hoy en día, esto no debe parar, ahorita, la construcción, es una industria, que sí va a poder reactivarse, y hay que utilizar, los mecanismos, de relación con, con las áreas correctas, para poder seguir avanzando, y en el caso de ella, la, mucho, establecer canales virtuales, de contacto, con, con las industrias, que tienen que ver con construcción, y poder desarrollar, es esto, ¿no? Esto, esto es importante, y ahorita, hay herramientas para hacerlo. Perfecto, las dos últimas preguntas ya, para poder cerrar, este webinar, y empezar las celebraciones, del día del trabajo, es, ¿cómo ves el tema, de la industria del cuero, el sector calzado, de accesorios, más que todo, nos dice Cecilia? Ya, bacán, el calzado, y el, el sector textil, es, va a poder salir adelante, y hay una forma, de poder llevar a los clientes, del producto, este, y que rompan el, el esquema, del, de la visita, a locales, para probarse, y comprar los productos, hoy en día, hay herramientas, en, muchas herramientas, son europeas, y también americanas, donde uno, puede traer el app, es un app, es un, que puede llevar al celular, y poder probarse, el producto, que el, dentro del catálogo, de la empresa, que vende el producto, y probárselo, de manera física, viendo cómo le queda, en, te escanea a ti, a la persona, y de alguna manera, se prueba en el app, el producto, esto, le permite ver, cómo te, cómo te queda el producto, y, este, hoy en día, ya hay empresas, que venden calzado, este, a través de, canales virtuales, pero ahora va a crecer, porque es uno de los productos, que, nos acompaña siempre, y si ya, desarrollo propuestas, hoy, así, de este tipo de, de propuestas, llamémosle futuristas, podemos llegar, y romper el mercado, con este mecanismo, como lo mencioné al inicio, los supermercados, hacen, hace algunos pocos, hace poco tiempo, no era un canal, ni era una propuesta, que la gente tomaba online, pero ahora, sí lo es, y el calzado, lo va a hacer rápidamente, igual que el, que el vestido, la ropa, años atrás, no se pensaba vender por online, pero sí se está haciendo, sino que ahora, hay una gran oportunidad, de crecer a través, de estos canales, yo no, yo no dejaría, de ya incursionar, en este mercado, con bajo esta opción, que investigue, estas opciones, de probarse, la ropa, y el calzado, de manera virtual, porque lo que más, buscan las personas, es ver cómo te queda, no solamente, ver si, la talla, o el calzado, lo puedes, sino cómo te queda a ti, si va con la moda, tú lo vas a ver, de cuál es la tendencia, pero cómo te queda a ti, cómo se te ve, es lo que más, le interesa a las personas. Y cerramos, entonces, la ronda de preguntas, con Rolip, que nos dice, ¿cómo generar confianza, de un producto tangible, nuevo, si mi empresa, es nueva también? Ok, lo primero, que tienes que hacer, es establecer, una relación de contacto, con tu cliente, y empezar a demostrar, lo que tiene, una de las cosas, que se hace, hace mucho tiempo, es que tu producto tangible, lo que hacen, las empresas de consumo masivo, por ejemplo, cuando quieren introducir, un café al mercado, se van, establecen relaciones, con las empresas, que lo pueden vender, y lo entregan, a consignación, para que lo prueben, en este caso, no sé qué producto tangible sea, pero podemos ver, la demostración, lo hace, por ejemplo, la industria de automóvil, la industria de automóvil, muchas veces, te da el producto, para que lo pruebes, una semana, en otros países, y veas, si te es como o no, dependiendo del tipo de producto, la idea es, de hacer demos, poder demostrar, que el producto sirve, y que, de alguna manera, sepan, que el producto es útil, y que le es útil al cliente, si quiere, ese tipo de confianza, tienes que empezar, a buscar, y buscar al cliente, para, demostrarle, que tu producto es útil, pero para comenzar, tienes que saber, y empezar a investigar, si le va a ser útil, ese cliente. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias, por tu excelente ponencia, y también, por todos tus comentarios, amigos, igual, antes de conectarse, de desconectarse, mejor dicho, queremos, compartirles, esa información de valor, en junio, va a comenzar, la diplomatura, online, crece, para, la infraestructura crece, que es de innovación, en la gestión comercial, o más que nunca, las pymes necesitan, reflotar, necesitan crecer, para poder, generar ventas, ¿no? Es, ha sido meses, muy duros para todos, pero esperamos, que con este curso, puedan, en realidad, tomar el vuelo, necesario, universitario, entonces, esto sería, todo por nuestra parte, muchísimas, muchísimas gracias, buenas tardes, buenas tardes, sí, hay otras preguntas, no, si, si ellos desean, pueden, darle mi correo, y ellos, me pueden, hacer las preguntas, y consultas, para no dejarlos, con dudas, ajá, claro, si es, sí, danos tu correo, por favor, Guillermo, para que puedan escribirte, sí, este, el de la universidad, es, gemolero, p, termina con p, arroba, puc, punto edu, punto p, y el personal, es, g, m, e, m, o, p, arroba, gmail, punto com, así es, ya saben, las personas que se quedaron con dudas, le pueden escribir con toda confianza, a Guillermo, y no se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales, Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, guión, puc, o al correo, cd, arroba, puc, punto edu, punto p, muchísimas gracias, hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.